¿Qué pasa con la ciudad universitaria? La fuga se originó esta mañana por la ruptura de un ducto de 12 pulgadas que se ubica en la colonia Pedregal de Carrasco, Alcaldía Coyoacán. Algunos vecinos de la zona señalaron que el paso de un camión pesado provocó la ruptura del ducto y generó el chorro del vital líquido. Te recomendamos, video, Lalo, Lalo. Familiares abrazan el cadáver de ladrón abatido en Álvaro Obregón personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y bomberos de la Ciudad de México laboraron en el lugar para controlar la aparatosa salida de agua. Una fuga de agua que se registra en Avenida de Limán con cruce en Antonio Delfín Madrigal, al sur de la Ciudad de México, parece una fuente abierta justo en medio del asfalto. Por la presión, el agua alcanza a tres metros de altura. El tránsito vehicular se vio afectado debido a que la zona fue acordonada. Punto. Con información de la prensa y foro TU.